¡Hola bellezones! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Vir, por si no me conoces y te animo a que le des al botón de suscribir. Y bueno, en el vídeo de hoy os traigo una compra, una compra y lo que tengo la cámara torsía, ¿vale? Por cierto, he estado muy malita, ¿vale? Muy malita, muy malita, muy malita. Realmente he estado muy malita, muy malita un día, o sea, con la garganta, pero claro, se me juntó con la regla y me dolía muchísimo la garganta. Tuve por la noche, yo creo que fiebre porque dejé la cama empapada de sudor, fatal, fatal, pero un día. Al día siguiente me dolía la garganta, pero ya tenía vitalidad. Ayer fue ese día, me dolía mucho la garganta, pero tenía vitalidad, pero no tenía vitalidad con la voz, o sea, yo no podía hacer esto que estoy haciendo hoy. Y aún así me queda un poquito, ¿eh? Pero bueno, bien, simplemente es que, claro, ha venido el frío de golpe y Virginia seguía entrenando con poca ropa y la ventana abierta. Entra aire súper frío, yo estoy sudada, pues me cojo, me cojo... Si es que la tenía la garganta inflamadísima. Pero bueno, que eso es una compra semanal, ¿vale? No un vídeo de salud. Vale, os cuento. Por cierto, por cierto, vosotros compráis en Primapris, o sea, lo conocéis, es que yo soy muy fan de esa tienda, la pena que no tengo una aquí al lado para ir todos los días. Tienen unas ofertas que os enseño, os enseño. Estuvimos ayer. Aparte de estas patatas, ¿vale? De 50 céntimos, o sea, las de la piedra, de tapa negra, que os las enseñé en una compra. Bueno, pues las de jamón yo ya las he probado. Solo me quedan de estas. Las original, original. Os digo, las de jamón están súper sabrosas. Saben a jamón, pero es que saben a paté también. Pero al paté de la... Es que eso es brujería, os lo juro, tenéis que probarlo. Yo que soy muy fan de ese paté, me metí la patata en la boca y dije, mmm, hola. Vale, luego... Ah no, esperad, esperad. Esperarse porque estamos con el Primapris. Seguimos con chorios. ¿Dónde estás? Esto... Bueno, yo con esto ya ayer fui feliz por la tarde, ¿vale? Es de la marca Arla y es un queso proteico de untar. Pero es que lo mejor es el precio, que estaba mega rebajado. 1,20. Hoy en día, el lácteo, yo casi no puedo comprarlo. O sea, lo compro gracias a las ofertas. Cogí dos tarrinas. Es bajo en grasas y alto en proteína. Ya os diré, ya os haré un probando, ¿vale? Más cosas. Por cierto, os estoy subiendo todos los días unos 3, 4 shots. O sea, lo estoy petando. Tiro las cosas y todo. Galletas de bullón, 50 céntimos. O sea, doble chocolate. Galletas chocolate, rellena chocolate, todo de chocolate. Como a mí me gusta, bien de chocolate. De rana. Esto, os lo probé buenísimo. Tomate con jamón. Una delicia para el paladar. 1,50. Muy rebajado porque esto está, creo que a 3 euros. O 3 y pico. Se vino conmigo. Me encanta esta pasta rellena. Es que me encanta. Y luego, no es de comida, es de Navidad. La primera cosa que yo creo que compramos de Navidad y no aparece. No aparece porque tiene patitas y yo creo que se ha ido a andar. Otra cosa que compré fue en el Dealf. Y no sé si conocéis el Dealf o DILF o como se diga. Mirad qué cosa, 50 céntimos, eh. Lo cogió mi hija y digo, venga, por 50 céntimos, cógetelo. Que encima anda. Cogí esto. Especial Halloween, además. Es el zumo favorito de mi hija. La garganta hace un poquito de estragos. Son así. Son de estos que pinchas la pajita, 200 mililitros. Vienen 8. Este es de arándanos. Y creo que son todos igual. Sí. Bueno, da igual. Están muy buenos. No llevan nada artificial, solo fruta saludable. Se lo cogí porque unos 50, 8 zumos, que son bastante grandes, 200 mililitros y que encima no llevan mierduquis, pues se lo cogí. Vale. Decidme si qué os gusta más. Si el Dealf, el Primapris, dónde hacéis la compra. Yo os leo. Comentadme, vamos a dar vidilla al canal. Más cosas. Esto ya es un remix de muchas tiendas. Atún, al campo. Yo es que, hoy en día, actualmente, para hacer la compra yo creo que tenemos que hacer turismo. Porque, claro, hay que buscar la oferta. Unos bollitos de estos de chocolate. Qué más, qué más, qué más, qué más. Esto creo que es del Aldi, ¿vale? Sí, Aldi, lo pone atrás. Yo no lo he probado, ¿vale? Mi madre dice que está muy bueno para que lo pruebe con el queso batido. También lo podéis echar en yogur o en leche. Es copos de quinoa inflada. Para ensalada también pone que está bueno. Esto está muy bien de valores nutricionales, así que hay que probarlo. También me dio, que ya lo probé anoche, esto de aquí, del Aldi. Que bueno, que esto pues es también río. Y son tortillas de maíz, ¿vale? Río. Anoche pues cayeron algunas. Están muy buenas, muy buenas. Me dejé la garganta, ¿vale? Pero es que a mí nada me quita el hambre. Bueno, los mocos, cuando tengo mucha congestión, sí. Solo eso. Bueno, pues anoche comí. Del Aldi también. Que sí que era en Halloween, pero es que era cuando estaban rebajadas. O sea, mi hija le da mal rollo. Dice que esto, ¿qué? ¿Por qué está blanco? Digo, hija, es un sello. Es como que no le ha hecho mucha gracia. Pero bueno, es mola mogollón. Mola mogollón. Ya las probaré y haré un probando. Luego, más cosas. A ver qué me centré. Este queso, del Aldi, buenísimo. De cabra, buenísimo. Y en la pizza queda de locos. Luego, más cosas así, random. Bueno, de random la piña no tiene nada. Me refiero que no sé ni de dónde es. Me la trajo mi madre. Una piña. Vale, lloro, ¿vale? Lloro con este disgusto que me ha hecho Carrefour. O sea, me han quitado el queso batido de Carrefour, que era el más económico y el más rico. Y ayer, buscando como loca queso batido en Mercadona, fui a uno agotado. Agotado a las 6 de la tarde. Luego fui a otro y quedaban dos. Y yo como loca llevándome dos. Pero es que dos me dan para 3-4 días. Porque es lo que desayunamos aquí en casa. Así que nada, muy mal Carrefour. Muy mal. Espero que lo volváis a traer porque estoy súper enfadada. Luego, un pack de yogures que lo tengo aquí. Es que este se lo va a comer ahora de postre a mi hija. De Alcampo. Luego, en Carrefour. Carrefour ayer solo cogí esta nata de aquí. 1,70. El Brick T3. Me pareció. Es nata para cocinar. A mí me pareció carísimo porque yo recuerdo que esto valía 1,20. O así, cuando lo cogía yo. Hace ya bastante. Porque yo esto lo uso para... Sobre todo para mi tarta de cuajada. El otro día se me antojó. Se me ha metido aquí que tengo que hacer una tarta de cuajada con Oreo. Y la tengo que hacer. Y además, os la quiero grabar. Pues eso. Que me pareció carísimo. Pero es que quiero hacer la tarta. Y luego también quiero probar a echar eso para hacerme una pizza de barbacoa cremosa. Y es que necesitaba coger la nata. Luego cogí esto. En Carrefour también. Que en 2 kilos que me salieron a 1,60 o algo así. Súper, súper barato. Luego aquí tengo uvas. Es que están vivas. No me avisaron. Ay Dios. Tengo también... Kiwis. Esto que me la da mi madre para probar. Que yo creo que la he cogido también en el Aldi. Y esto... ¿Qué es esto? No tiene azúcares. Y... 100% ingredientes naturales. Hay demás sabores. Estas en concreto son las clásicas. Luego cogí también en Carrefour por último. Solo cogí 3 cosas. Los plátanos. Que todos estos plátanos me costaron 96 céntimos. Vale. Estaban a menos de 1 euro el kilo. Exactamente al 99. ¿Qué más? Vale. Mi mozzarella de confianza que es la de Alcampo. Y vamos con una cosa al congelador. Que me trajo mi madre también del Aldi. Y son estas troquetas de aquí. Del jamón. Que ahora os cuento porque las probé ya en casa de mi madre. Os cuento. Ay. Las croquetas están... Están tremendas. Yo soy muy croquetera. Yo comería, cenaría, desayunaría, merendaría croquetas. O sea, no sé si os pasa. Yo amo las croquetas. Es que hasta la croqueta más mala me gusta. O sea, porque las croquetas esas de Carrefour. Que un día compré hace poco. Que el packaging es transparente. Con... Con una cosa azul arriba. Eso no lo compréis. Eso es basura. Eso es... Eso es... Quien no pruebe una croqueta nunca y compre eso, se va a pensar que eso es la croqueta. Y eso es una ofensa para las croquetas, por favor. Pero aún así, me las como gustosamente. Digo, joder, qué mala está la croqueta. Pero me gusta. O sea, es que es una edición. Yo creo que es por el bechamel. Es que amo el bechamel. Así que estas están... Perdonadme mil veces más. Porque de verdad, como he estado dos noches durmiendo bastante mal. Tengo que recuperarme aún. Y no estoy al 100%. Y encima hoy hemos hecho muchas cosas. Estoy cansadita. Bueno, que esta es la compra. Que espero que os haya gustado, ayudado, divertido y servido. Y nada, que me despido. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Y que te suscribas. Que subo contenido diario. Bye. Bye.